Hoy vamos a tener una vez más al presidente del gobierno, al presidente, don Felipe González Márquez. Usted está desgastado. Desgasta el poder? No hay problema. ¿Vos pensáis que si yo soy aquí, es para meter las cosas a punto? Porque yo no quiero que penséis que yo soy aquí para nada de decirlo. En la calle, el pueblo, ¿no lo comprende? A partir de un socialista, él no debería haber miedo. Y yo le digo todo de suite, la confianza es lo que hay que hacer. Vamos a seguir. Top, top. Vamos a seguir. Tengo un regalito para ti, te va a encantar. Estaba quejarte, tienes un regalito, unos calcetines, mira qué bonita. Felipe, Felipe, ¿se puede saber qué hacéis?